Yo creo que primero hay que destacar de que hemos logrado con la reunión de hoy llevar adelante cinco reuniones continuas de la Comisión Agraria Departamental donde hemos podido contar con los quórums correspondientes y la asistencia de los diferentes miembros que corresponden por ley. Hoy en particular se ha dado lectura al análisis y al trabajo interno con relación a los asentamientos que están afectados dentro de la Reserva Forestal del Choré por parte del INRA como a su vez también de la Dirección de Ordenamiento Territorial de la Gobernación. Se ha acordado invitar y que esté presente el director del ABT en la próxima reunión que se ha fijado para el 16 de diciembre a las 10 de la mañana tomando en cuenta que es competencia directa de la ABT el manejo correspondiente de la Reserva Forestal del Choré y de esta manera poder llegar a las conclusiones. Hay un detalle que quisiera exponer que nos llama la atención y esperamos que efectivamente podamos continuar con estas reuniones porque marca una coordinación entre todas las instituciones departamentales que tienen una competencia y sobre todo una afectación en lo que se refiere al manejo territorial y asentamientos en Santa Cruz de que hoy contrario a las otras cinco reuniones no ha estado presente la CIDOC. Esperemos que eso no sea un lineamiento político a futuro tomando en cuenta que las Bartolinas en ningún momento lamentamos nosotros hayan podido ser parte de las reuniones a pesar de que se le han cursado invitaciones directas de manera continua. Por lo tanto, la próxima reunión ya está fijada, ya está convocada y expresamos nuestro interés y sobre todo esperamos de que puedan estar presentes para continuar este trabajo que marca una organización y una planificación entre todas las partes para poder tener el buen manejo de los asentamientos como también del uso de sueldo del territorio de Santa Cruz.